Yeah, piano music, uh, wow, uh, uh, yeah, uh Ya estoy cansado, de esos pendejo y como va a hablar Ya sabes como es el show, la mayoría no hace nada Y le voy a hablar con el corazón No todos saben ser villanos What up with these dumb niggas And why they think it all comes so easy No pueden estar más equivocados En esta vaina hay que tener cuidado Le echo un huevo a la frega Pa' que respeten toda mi mierda Dedicación, el más constante persevera Aclaración, no hago esto pa' los que odian Yo hago esto pa' los que aman La cultura y mis palabras Es el flow que lo revienta en el show Tú me encuentras, es el dough que me despierta Soy un pro en esta mierda Lo que busco es dinero en este motherfucking game No importa lo que digan, no lo hago por el fame Yo solo escupo rimas y por eso saben mi name Me di un toque de esa vaina Yo traigo el flow, ellos lo saben Tú sabes que el villano está en esto y no comparte Me ganó ese dough, mira punto aparte Tú quieres hablar, vale demostrame Que tú puedes hacerlo bien Pero na', yo no veo na' a ese men Solo le gusta hablar A esos solistas yo los vine a callar Porque esto aquí no se puede comparar Esto es equipo, villano internacional Villano music, no seas estúpido En esto me la juego, no soy un rookie Nah, yo soy más como un veterano Hace cuánto tiempo estoy representando Tú sabes, yo los traigo, puro sentimiento No les miento Yo vengo a buscar dinero en esto Lo que busco es dinero en este motherfucking game No importa lo que digan, no lo hago por el fame Yo solo escupo rimas y por eso saben mi name Me di un toque de esa vaina y lo notas en mi cara Ando en mi zona, ando en mi nota Ando en la zona, ando en mi nota Villano music en la jugada, tú sabes que esto no para Construyendo un mejor mañana, no estás baña con las palabras Ando en mi zona, ando en mi nota ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!